Hola, somos una alumna de Céspedes y nos llamamos Eva y Elena y vamos a hacer un vídeo sobre Juan Ramón Jiménez. Yo os voy a contar el índice del vídeo. Primero vamos a hablar sobre la geografía, seguidamente sobre algunos de sus libros, después sobre sus viajes. A continuación hablaremos sobre Platero y yo y por último recitaré un poema que se llama Platero y yo y es de Juan Ramón Jiménez. Bueno, yo voy a empezar a aplicarles la biografía. Juan Ramón Jiménez nació el 23 de diciembre de 1881 en Huelva. Y murió el 29 de mayo de 1956 en Puerto Rico a los 76 años. Juan Juan de España ganó el premio Nobel de la Literatura en 1956. A los dos años, tristemente murió. Yo voy a hablar sobre algunos de los libros que escribió Juan Ramón Jiménez, como por ejemplo, Ariatrice, Pureza, Gilios, Pastoralos y el más importante de toda su vida fue Platero y yo. Casi todos sus poemas son escritos en prosa y versos. Yo voy a hablar sobre su viaje. Hizo varios viajes a Francia y a Estados Unidos, donde se casó con Tenobia Campuz. Gracias a este hecho, escribió Diario de un poeta recién casado. Ahora doy paso a mi amiga Eva que os va a hablar sobre Platero y yo. Platero y yo es una narración que recrea poéticamente la vida y muerte del burro Platero. La primera edición se publicó en 1914 y la edición completa en 1917. Está compuesta por 138 capítulos y todo muy hermoso. Ahora yo voy a recitar el poema de Platero y yo. Platero es pequeño, peludo y suave, que se le diría todo del gorón. No tiene huevo, solo los espejos de su atrabante, de sus ojos son duros, cual son para abajo de cristal negros. Bueno, ahora seguidamente os vamos a hablar sobre la calle.